hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo y en esta ocasión un poco por celebrar con vosotros el galardón el award que me han dado como mvp de microsoft la verdad que estoy muy contento y todo es gracias a vosotros vosotros que estáis ahí agupando el canal dando buen feedback y ayudando a mejorarlo con lo que supone que ayudamos a más gente tenemos más visibilidad y ayudamos a más gente entre todos y para ello pues vamos a celebrarlo con quien tenemos que celebrarlo que es con los miembros de la comunidad del canal y bueno se me ha ido un poco la cabeza y voy a sortear 10 cursos de que tengo en udemy voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y para que le desees un ojo y ver si os interesa o no os interesa el sorteo vale y y simplemente pues como hemos hecho otras veces vamos a pedir por muy poquito vale para no liar o ni tener que hacer que tenéis que hacer muchas cosas por un lado obviamente es un sorteo para la comunidad del canal con lo que requisito uno estar suscrito a este canal y el segundo requisito es hacer un comentario en este vídeo en el que estáis viendo aquí abajo en la caja de comentarios pues escribir cualquier cosa pues hola o contar un chiste o hacer una pregunta o lo que queráis vale esto es motivo porque yo uso un programa que lo que hace es seleccionar de forma aleatoria entre los comentarios del curso entonces realmente haciendo un comentario estaréis echando vuestro vuestra papeleta al sorteo siempre y cuando obviamente cuando os toque verifiquemos que soy suscriptores al canal y como ya hemos tenido bueno he tenido un problema en el anterior sorteo localizando a uno de los agraciados que desgraciadamente no he podido pasarle el enlace pues se añade un nuevo requerimiento que es me seguís por twitter ahora mismo está apareciendo aquí por delante cuál es mi twitter para que yo siga a vosotros y en caso de ser agraciados os mande un dm con el enlace o que en el comentario que pongáis ponga vuestro correo vale pone vuestro correo hola tal no sé qué mi correo es este ya está yo no me si os toca os mando un correo un email a ese correo con el enlace al curso y ya está si lo que hacéis es seguirme por twitter también decirme porque muchas veces no tiene nada que ver vuestro aliar de twitter con vuestro nombre de youtube con lo que también decirme hola tal te me he puesto a seguirte en twitter y este es mi alias pues ya está también para que en caso de que ganéis yo me vaya a twitter y os mande un dm yo mande el enlace ya está todo esto es simplemente para que no tenga otra vez el problema de que no localice a un premiado de un sorteo cuando hay otra gente que sí que estaba realmente interesada y es una lástima también el problema que tuve es que no puede mandarle porque sólo me deja de mí genera un enlace cada cierto tiempo y no podía generar cuando cuando fuera localizando a la gente con lo que está de esta forma lo que intento evitar es eso y el día del sorteo lo lo a quien le toque le mando el correo con el enlace y por favor os lo pido canjearlo lo antes es posible udemy se ha puesto un poco tonto con con la caducidad de los toques que se generan y después no voy a poder generar otro es decir el día que lo mande por favor canjear lo a quien a quien nos toque y nada más daros las gracias otra vez a todos por estar ahí y por supuesto que nos seguiremos viendo por aquí sabéis que si tenéis dudas sugerencias de vídeos que a lo mejor yo no caigo en que pueda interesar os pues por favor de poner menos en la caja de comentarios mandan un mandan un correo un tweet ya sabéis por los medios habituales y nada más también la fecha del sorteo pues pongamos por ejemplo el 27 de noviembre el 27 de noviembre hacemos el sorteo un poquito antes del black friday vale a ver si tenéis suerte y yo lo que dais pues nada más nos vemos por aquí un saludo y hasta luego un saludo y hasta luego